Nuevamente estoy acá para representar a Cardal en esto tan lindo como es, el desfile del carnaval. De Cardal, con las expectativas me imagino que las máximas, ¿no? Y como siempre, como lo tiene una postulante a Reina del Carnaval, es ganar, pero también divertirte, conocer Chiglín. Hay cantidad que las conozco, pero hay cantidades que no. Hay cantidad que no. Siempre se hacen nuevas amistades con esto, ¿eh? Sí, la verdad que sí. María Eugenia. ¿Dónde sos tú? De Florida, de acá. ¿De qué barrio? Del Prado Español. ¿Y cuántos años tenés, María Eugenia? 17. ¿Primera vez que te presentás? No, segunda vez. El año pasado me presenté de vuelta y este año vengo con todo. ¿Venís con todo? Sí. ¿Venís a ganar? Sí. ¿Te gusta el carnaval? Sí, me gusta, sí. Delfina Rodríguez. ¿De dónde? De acá. ¿De qué zona? Sí, del barrio Burastero. ¿Barrio Burastero? Sí. Así que bueno, toda la hinchada que venga. Sí. ¿Cuántos años? 15. ¿Primera vez que te anotás? Sí. ¿Y por qué te anotaste? Pues sí, porque me gusta el carnaval. Te gusta el carnaval. Sí. Camila Palavecino. ¿De qué barrio? De el barrio español. ¿Barrio Burastero? Sí, brevemente. Antes era del barrio de La Rural. ¿Primera vez que participás o ya...? Sí, primera vez y primera vez que desfilo. ¿Y qué te motivó? Nada, siempre tuve ganas y esta vez dije, esta vez este año y manoté. Emilia Guerrero. ¿De qué barrio? Barrio Florida Blanca. ¿Cuántos años? 19. ¿Primera vez que participás? Sí, primera vez. ¿Y por qué? ¿Qué te motivó? Quería saber qué se sentía. Está bien, bueno, desfilar me gustó siempre, pero vamos a ver. ¿Te gusta el carnaval? Me gusta, me gusta. ¿En el momento cómo te has sentido? Por ahora bien, bien, cómoda. Una linda experiencia. Sí, es linda experiencia. Victoria Cabrera. ¿En qué barrio Victoria? Florida Blanca. Florida Blanca, primera vez. Sí, primera vez que me anoto, pero no es la primera vez que desfilo, porque cuando era niña desfilaba, o sea que de chica ya me gusta desfilar. ¿Es que buena experiencia ya hay? Sí, sí. Hola. Juliana me llamo. ¿De dónde? De acá. ¿De acá de Florida? Sí. ¿De qué barrio? Centro. ¿De barrio Centro? Sí. Bueno, ¿ya has participado de otros certámenes? De otros certámenes sí, pero no de carnaval. ¿No de carnaval? No. ¿Te gusta el carnaval porque también estás en una escuela o ha estado? Sí, estuve, sí, en escuela, en complejo Zamba. Y sí, es la primera vez que desfilo acá, pero me gusta el carnaval, sí. Camila Forlano. ¿Camila? Forlano. ¿De qué barrio? El 25 de mayo soy. ¿De 25 de mayo? Sí. ¿Primera vez que participás? Sí, la primera vez. ¿Y por qué? ¿Qué te motivó? Mi padre me dijo y me gustó la idea y era la primera vez y me gustó mucho. ¿Es lo que la familia respalda? Sí. Fundamental el apoyo de la familia. Sí, obviamente. Conociendo chicas nuevas. Sí, son muy buenas. Bueno, y hasta el momento la experiencia es muy linda. Sí, después van a ver los nervios y eso, pero... Lucía Larrañada. Lucía Larrañada. ¿De qué barrio, Lucía? San Fernando. De ahora San Fernando. ¿Primera vez? Sí, primera vez. ¿Por qué te anotaste? Porque mi padre me dijo. ¿Tus padres? O sea, que tu familia te apoya. ¿Las amigas, amigos? Las amigas también. Las amigas están... Bueno, son las que me van a ayudar. Son las que te van a ayudar en todo esto. ¿Te gusta el carnaval? Sí, me gusta. Florencia Varela. Florencia, ¿de dónde? De Sarandí Grande. De Sarandí Grande. De Sarandí Grande. ¿Primera vez que participás? Sí, acá en Florida, sí. ¿De Sarandí, sí has participado? Sí, he participado, sí. ¿Has sido electa alguna vez? No. ¿Por qué venís a Florida? ¿Porque te gusta el carnaval? Me encanta, me encanta el carnaval, sí. Y me motivaron mucho mi familia, mis amigas. Linda la experiencia. Sí, totalmente, por ahora, genial. Las compañeras, todos me amos. Melanie Cabrera. Melanie, ¿de dónde? De acá, de Florida. ¿De acá de Florida del Barrio? Florida Blanca. Florida Blanca. Nuevamente presentándote. Sí, la tercera vez. La tercera vez. Sí. Así que ya tenés experiencia en pila, ¿eh? Sí, igual el año pasado no estuve, los otros dos anteriores sí, y está bueno, me encanta el carnaval, me gusta desfilar y todo eso. ¿Te gusta entonces todo esto? Sí. Barrio Villa María. ¿Nombre primero? Erika Marijorrena. ¿Ya fuiste electa en su momento? Sí, el año pasado, sí. ¿Qué fuiste electa? Segunda Vicerreina. Segunda Vicerreina. Sí. Así que estuviste todo una trajinar de carbón, de miles que... Sí, hermoso, tremenda experiencia, re lindo, sí. ¿Lindo lo que se vive? Sí, hermoso, precioso, sí, la alegría, la gente, todo, sí, re lindo. Soy de Mendoza. ¿De Mendoza? Sí. ¿Primera vez que te llegué a anotar? Sí, la verdad que sí, me motivó mi hermana. Ajá. Me motivó, me dice, mira que hasta los 29 años, le digo, ah, está bueno, está, me anoto, pero no me quería anotar y está. Pero digo, para hacer algo nuevo, viste, voy a participar a ver qué pasa, aparte que hay una cosa que también me gusta, el carnaval, viste, así que, está. ¿Y por el momento la experiencia? Ah, la experiencia muy buena, la verdad que muy buena. A disfrutar.